Me suelo preguntar, trato de ver la verdad Toda mi vida perdí la ocasión Necesito pensar en mi existir Entender cuál es mi fin Hay que luchar, buscar el camino La realidad no es un sueño Y cuando sueñes que es esto Mira hacia ti, a tu alma Mira hacia ti Me suelo preguntar, trato de ver la verdad Toda mi vida perdí la ocasión La gente sin amar Vive la vida sin pensar Que hay que luchar, buscar el camino La realidad no es un sueño Y cuando sueñes que es esto Mira hacia ti, a tu alma Mira hacia ti Mira hacia ti Mira hacia ti